En directo de la cansa local de Churuquita Chiquita de Peronomé En la fiesta de Lujan Rojas A esta hora ¡Presenta! ¡Presenta! ¡Ahí están abanderados! ¡Ahí están abanderados! ¡Alguien coronado! ¡MCM! Acompañado de dos lindas chicas, compadre ¡Que si no están solteras, cargan su marido! ¡Está bonito! ¡Está bonito ese abanderado! ¡Ah! ¡Está bonito ese abanderado! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.